Era una buena persona Idiota, estabas con vida ¿Que uno ya no puede tomarse una siesta de un mes sin que piensen que falleció? ¿Sabes lo difícil que fue escapar de esa tumba? ¡Pude haber muerto! Ojalá lo estuvieras para no tener que pasar por esto ¿Serías el primero en extrañarme y lo sabes, nene? Bueno, ese no es el punto Y ya sal de ahí, necesitas hacer un maldito video pronto ¿Por qué tienes que arruinar todo lo bueno? ¡Muy buenos a todos! ¿Cómo están? Ay, sí que se siente bien volver Espero no me hayan extrañado mucho Y no se preocupen porque ya estoy de vacaciones Y mi estabilidad emocional volvió más o menos a la normalidad Por lo que por fin puedo traerles todos los videos pendientes que tengo Iba a traer el video de traumas de la niñez Pero por motivos personales lo tendré que retrasar un poco más Por lo que el día de hoy les traigo una polémica reciente en el mundo del arte Más que nada en el angloparlante Pero también se pasó a latino Y probablemente si usas TikTok ya te entraste de esta polémica Pero si no sabes de qué habla No te preocupes, acá te va él Croaket o simplemente Ket es alguien que subía dibujos a TikToks Actualmente solo tiene 6 videos y 70.000 seguidores más o menos Por lo que si tiene tantos seguidores y con tan poco contenido solo significa una cosa Uno de sus videos se hizo viral Y sí, uno de sus TikToks tiene casi 3 millones de vistas Y como se han de imaginar, ese fue el que comenzó la ola de acoso masivo hacia esta persona A continuación se los muestro Como pudieron observar, es solo un inocente video de alguien mostrando un proceso de uno de sus dibujos Y el audio era simplemente una canción popular en la aplicación No tenía ningún discurso de odio o algo polémico Entonces, ¿por qué ese video de 11 segundos generó tanto hate? Pues no fue nada más ni nada menos que por los ojos Sí, solo eso, al parecer a muchas personas les incomodaba el hecho de que dibujara los ojos muy arriba Y solo por eso comenzaron a burlarse haciendo TikToks de humor En los que se burlaban de la manera en la cual dibujaba Exagerando la posición de los ojos de manera absurda Puedo empatizar mucho con Ket porque el año pasado mucha gente se burlaba de que le hacía las orejas a mis chivis muy grandes y con una X Diciendo que parecían picaduras de abejas Y miren, personalmente no me gusta como hace las proporciones de la cara Pero no porque a mí me disguste el como alguien dibuja, voy a acosarlo Si simplemente no quiero ver un video de TikTok o no quiero ver los dibujos de alguien Solo deslizo hacia arriba o doy en no me interesa como lo hace la gente normal ¿Pero en serio se va a poner a chillar por TikToks donde se burlaban de su forma de dibujar? Si simplemente le molestaban esos videos ¿por qué no solo los evitó? ¡Generación de cristal! ¡Ya no saben de qué quejarse! Ojalá solo esto se haya quedado en simples videos Pero no fue solo eso Recibió tantas burlas que tuvo que deshabilitar los comentarios de sus TikToks Recibía amenazas de muerte e incluso inventaron rumores sobre que era racista Esto es ciberbullying en la máxima expresión de la palabra Por lo que la única opción que tuvo Ket fue abandonar esta red social Publicando unos últimos dos videos en los que explicaba varias cosas antes de irse Y como sé que muchos de acá no saben inglés me tomé la molestia de traducirles estos TikToks En el primero puso Este es el último post que quiero hacer En este video explico literalmente todo 1. Publiqué esos videos para mostrar mi proceso de renderizado No estaba pidiendo críticas Puse no pedir críticas en mi biografía porque estaba recibiendo odio masivo por la forma en que dibujé 2. Porque solía hacer fanarts de Dream SMP Un fandom con algunos creadores problemáticos Inmediatamente me llamaron racista y homofóbico porque estaba parte del fandom No soy racista ni homofóbico Soy una persona lesbiana trans menor de edad Hubo un rumor que decía que apoyé al triple K e hice un video al respecto No hay pruebas de ello porque no es cierto No apoyo al triple K ni a ningún ideal de supremacía blanca 3. La gente ha estado amenazando con doxearme Y me ha estado enviando amenazas de muerte Soy un menor de edad que solo trata de dibujar por diversión Y todos ustedes son malos Mi bienestar mental está en riesgo Si me perdí algo que involucra una controversia sobre mí Puedo asegurarles que no es cierto Si estás tan preocupado por eso envíame un DM en Instagram y hablaremos No más para aclarar actualmente tienen los DM cerrados porque lo agobiaban demasiado Y en el último video público solo aclaró unas cosas Diciendo No hay pruebas de que yo diga insultos que no pueda reclamar Porque no los he dicho También en mi video anterior, ahora privado Donde dije ¿Dónde entra en juego cerras Homofóbico? Lo redacté mal Esa frase básicamente está diciendo la pregunta retórica ¿Dónde está la prueba? Porque no hay ninguna Y esto fue lo último que publicó Kete en TikTok Pero las polémicas no solo se detuvieron ahí Sino que la comunidad latina ha comenzado a comparar este caso con otro que sucedió recientemente Así que ahora les explicaré sobre esto Esta polémica es muy nueva Tiene apenas una semana de crearse Y así como hay personas que apoyan a Kete haciendo redibujos de su dibujo tan polémico O redibujando con su estilo También hay personas que comenzaron a tachar de hipócritas a quienes le defendían Diciendo que este caso era igual a lo ocurrido hace un mes con Jess Moa Solo que aquí defienden a Kete en vez de atacarle como lo hicieron con Jess Y miren, si no saben del caso de Jess Moa Les recomiendo mucho este video de Celes que explica muy bien lo que pasó Pero en resumen, a Jess la afunaron por calcar una animación de un videoclip de Afrodita Y por indirectamente mandar odio a una niña Sin mencionar que también recibió burlas por su manera de dibujar Diciendo que dibujaba muy deforme y muy cringe La verdad entiendo por qué surgen estas comparaciones Tanto a Jess como a Kete les hacían burla por cómo dibujaban Solo que la mayor diferencia de estos dos Es que Jess, a diferencia de Kete Mandó acoso a una niña por hacer recolor de su video Mientras que Kete realmente nunca se metió con nadie Y sí, yo sé que la intención de Jess no era mandarle acoso a la niña Y solo trató de defenderse por todo el odio que le llegaba Pero como creador de contenido grande Se tiene un deber moral en cuidar tus palabras o con quien te confrontas Porque aunque no lo quieras, tus seguidores pueden acosar a otros en tu nombre Y tú tienes la responsabilidad de evitar que eso pase Igualmente, solo por las dudas les quiero aclarar que no tengo nada en contra de Jess La verdad siento que la polémica en torno a ella fue muy absurda y no se la merecía Más porque eso de hacer calco de la animación de Afrodita en el auto no es nada nuevo La mayoría de dibujantes lo hicieron porque la canción es pegadiza Y Jess nunca dijo que era algo original Y aparte burlarse de la manera en la cual dibujan otros artistas está mal lo veas por donde lo veas No importa que tan mal te caiga alguien, no tienes derecho a burlarte por cómo dibuja Por lo que en resumen, aunque hay parecido, no son los mismos casos Igual sí veo algo hipócrita a los que se burlaban específicamente de los dibujos de Jess Pero ahora andan de ofendidos con el caso de Kete Recuerden siempre analizar todo lo que dicen para que puedan mejorar como personas Y si dijeron o hicieron algo mal en el pasado, está bien, la gente puede cambiar, pueden disculparse por eso Igual lo bueno de este apartado fue que solo fue una discusión en la comunidad de artistas latinos Por lo que según tengo entendido, Kete no se enteró de nada de esto y no le mandaron hate por esto Y por si tienen la duda de qué es de esta persona en estos momentos, déjenles explico lo que sé Como dije con anterioridad, Kete decidió abandonar su TikTok Lo cual es la mejor opción que pudo haber tomado Desconozco si algún día volverá a usar la aplicación Pero todavía está de manera activa en su cuenta de Instagram Donde a veces postea historias y esperemos que vuelva a publicar sus dibujos Aunque por lo que deja ver, todavía sufre un acoso por sus dibujos Siendo lo último que le pasó Un ataque donde le acusan de hacer whitewashing por este dibujo de una humanización De un personaje de Kukirun Tendiendo que deshabilitar los comentarios de la publicación De esto no tengo mucho que explicar Ya el fandom de Kukirun es conocido por acusar a muchos por supuestamente blanquear a los personajes Cuando son solo galletas Esperemos que el hate hacia esta persona termine Porque se ve que tiene mucho talento Si les gusta como dibuja les dejaré su cuenta de Instagram en la descripción Para que le vayan a seguir y le dejen comentarios bonitos en sus dibujos Pero esto no es todo por este video Ya que hay un tema muy importante que quiero explicar antes de acabar esto Y ese tema es... Si tú me quieres, dame una sonrisa Si no me quieres, no me hagas caso Sé que esto suena muy polémico Pero antes de que digan ¡No! ¡Me están quitando mi libertad de expresión! ¡Ya no aguantan nada estos artistas tan sensibles! Dejen les digo algo que puede que sorprenda a sus mentecitas Así como tú tienes el derecho de opinar Aún y cuando nadie te pidió tu opinión Un artista tiene el derecho de pasarse tu opinión No solicitada por la raja del orto No importa que tan buenas intenciones hayas tenido con dejar tu comentario No importa si lo hiciste para que esa persona mejorara Si el artista no lo considera necesario Le puede valer 3 hectáreas de verga tu opinión Recordemos que no todos quieren mejorar en el dibujo Y eso está bien Pues así como hay gente que dibuja Y quiere aprender y hacer algo con esa habilidad Hay personas que solo lo tienen de hobby Y no quieren aprender nuevas técnicas O salir de su zona de confort Y tienen el derecho de hacer eso Por lo que si quieres hacer una crítica u opinión Respecto al dibujo de alguien más Ten en cuenta que si esa persona no pidió consejos Muy probablemente te mande directito a la ching Y bueno, eso fue todo por el día de hoy Como conclusión final les puedo dejar que No está bien burlarse de cómo los demás dibujan Aún si a esa persona les cae muy muy mal Cada quien tiene su propio recorrido para aprender O puede que ni siquiera quieran mejorar y estén conformes con su estilo de dibujo Por lo que si quieres dar una opinión o recomendación a un artista Recuerda primero preguntar si puedes hacerla Pero si lanzas una crítica sin que te la hayan pedido Solo ten en cuenta que el artista tiene el derecho de ignorarla Así que si quieres ahorrarte malos ratos Mejor solo da tu consejo o opinión cuando alguien te la pida O no lo hagas y mándala cuando quieras Solo no te ofendas y te rechazan Y eso ha sido todo por el video de hoy Recuerda unirte a mi Discord para participar en Dinámicas Divertidas O seguirme en alguna de mis redes sociales Donde a veces estoy más activa Todos los enlaces están en la descripción Yo soy Prado, nos vemos en otra ocasión Y no olviden lavarse la cola ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias!